La Procuraduría Federal del Consumidor en su reporte semanal informó que en una gasolinera de Centro Tabasco se mantiene precio bajo en la gasolina regular. El titular, Ricardo Schiffel, informó que en esta semana se encontró en gasolinera de Soriana de Villahermosa el precio de gasolina regular en 19.79 pesos. También, en el Quién es quién en los precios de la gasolina, se informó que la semana pasada el precio de la gasolina regular se mantuvo a 21.54, la Premium en 23.36 y el Diesel en 22.64. Informaron que las empresas G500 y Orsan son aliadas de consumidores en esta semana por mantener precios bajos. Acron, Chevron y Redco las tres gasolineras que tienen más problemas en sus precios porque tienen el mayor margen. G500, Repsol y Orsan son las tres que son aliadas de los consumidores en esta semana que concluyó. El precio más alto para la gasolina regular la encontramos de una franquicia Pemex en Isla Mujeres, Quintana Roo, 23 pesos con 50 centavos por litro. En el caso de la más económica con 17 centavos de margen está en una franquicia Pemex de Tampico, Tamuglipas, precio al público de 20 pesos con 9 centavos. También se informó que mediante la aplicación de litro de al litro se atendieron 196 denuncias y 15 verificaciones. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.